Han descubierto que tú y yo somos amantes Que nos han visto en cafés y restaurantes Han descubierto que todo marcha como antes Y que por otra no, no creas que yo voy a dejarte No seas tan cruel y no hagas caso de la gente Dirá que quieren perturbarte y que no seas como antes No seas tan cruel, vamos a amarnos como siempre Y que aunque intenten separarnos, seguiremos adelante Han descubierto que tú y yo somos amantes Que nos han visto en cafés y restaurantes Han descubierto que todo marcha como antes Y que por otra no, no creas que yo voy a dejarte No seas tan cruel y no hagas caso de la gente Mira que quieren perturbarte y que no seas como antes No seas tan cruel, vamos a amarnos como siempre Y que aunque intenten separarnos, seguiremos adelante No seas tan cruel, vamos a amarnos como siempre Cada vez que te miro, platicando con otro Me revuelvo en los celos Que yo siento cariño, que más da Si yo sé que no cambias Pues te gusta que te hablen Quieres sentirte amada Por todos los galanes Y yo muriéndome de celos Yo tengo celos Cuando otros te miran Cuando otros te venzan Me duele el corazón Yo tengo celos Cuando sales conmigo Y te invitan amigos Si quieres tú bailar Yo tengo celos Cuando otros te abrazan Dices que son amigos Que tú eres para mí Música Yo tengo celos Yo tengo celos Cuando otros te miran Cuando otros te besan Me duele el corazón Yo tengo celos Cuando sales conmigo Y te invitan amigos Si quieres tú bailar Yo tengo celos Yo tengo celos Que tú bailar Que tú eres para mí Que tú eres para mí Un domingo Un domingo Que estuve yo en la playa Disfrutando de la marea brada Una chica Una chica sonrienta Y me miraba Y coqueta Me dijo ella Si Decía Sopame aquí Decía Váyame acá Decía Vamos a la arena Que quiero yo gozar Decía Sopame aquí Decía Váyame acá Decía Suelta mi bikini Que se va a reventar Música 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 Un domingo Que estuve yo en la playa Disfrutando de la marea brada Una chica sonriente Me miraba Y coqueta Me dijo Ella si Decía Sopame aquí Decía Váyame acá Decía Vamos a la arena Que quiero yo gozar Decía Sopame aquí Decía Váyame acá Decía Suelta mi bikini Que se va a reventar Ay quiero bailar Ay quiero gozar Vamos a la orilla Vámonos a nadar Ay quiero bailar Ay quiero gozar Y todos bailando El ritmo sensacional Música Música Ay quiero bailar Ay quiero bailar Ay quiero gozar Vamos a la orilla Vámonos a nadar Ay quiero bailar Ay quiero gozar Y todos bailando El ritmo sensacional Música 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 Y eso sí está, mucho mejor Para todos los que creían y no Esto es, la mejor onda Allá por Chicago, Illinois Anda, New York Ya me lo llegas en bicicleta, compadre Y me saludamos con cariño En este nuestro floreo Tony, Víctor Hugo, Amancio, Bertu, Ismael, Puerto, Ismael Incluso somos los coñados de amor Ah, y Rodolfo Morales que... ¡Ajá! 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 Sin ti Se ha acabado el camino y ahora no sé a dónde ir Hasta siento que la tristeza se acerca y me empieza a seguir Hoy sé que mi vida no era tan mía pues de ella también Y mi orgullo se empieza a caer y de nuevo se empieza a encender Esa llama que quise apagar y que nunca podré No quiero esta vida, no sé qué hacer Sin ella no puedo entender Hoy sé que la amé pero se fue La dejé partir que hoy no sé vivir No sé Hoy sé que mi vida no era tan mía pues de ella también Y mi orgullo se empieza a caer y de nuevo se empieza a encender Esa llama que quise apagar y que nunca podré No quiero esta vida, no sé qué hacer Sin ella no puedo entender Hoy sé que la amo pero se fue La dejé partir La dejé partir que hoy no sé vivir La dejé partir que hoy no sé vivir No sé No sé No quiero esta vida, no sé qué hacer Sin ella no puedo entender Hoy sé que la amo pero se fue La dejé partir que hoy no sé vivir No sé No sé No sé No sé No sé No sé La mucura es del suelo y mamá no puedo con ella Me la llevo a la cabeza y mamá no puedo con ella Muchacha quien te rompió, tomó purita de barro Fue Tony quien me ayudó, porque me hiciste llamarlo Muchacha quien te rompió, tomó purita de barro Fue Tony quien me ayudó, porque me hiciste llamarlo Y es que no puedo con ella, mamá no puedo con ella Y es que no puedo con ella, mamá no puedo con ella Y es que no puedo con ella, mamá no puedo con ella Hablando de mujeres y traiciones Se fueron consumiendo las botellas Pidieron que cantara mis canciones Y yo canté unas dos en contra de ellas De pronto se me acerca un caballero Su pelo ya pintaba algunas canas Me dijo, le suplico compañero No hablen mi presencia de las damas Le dije que nosotros simplemente Hablamos de lo mal que nos pagaron Que si alguien opinaba diferente Sería porque jamás lo traicionaron Que si alguien opinaba diferente Sería porque jamás lo traicionaron Me dijo, yo soy uno de los seres Que siempre han soportado los fracasos Y siempre me dejaron las mujeres Llorando y con el alma hecha a pedazos Mas nunca les reprocho mis heridas Se tiene que sufrir cuando se ama Las horas más felices de mi vida Las he pasado al lado de una dama Podríamos morir en las cantinas Y nunca lograríamos olvidarlas Mujeres o mujeres tan divinas No queda otro camino que adorarlas Mujeres o mujeres tan divinas No queda otro camino que adorarlas Gracias por ver el video Mi tonto corazón, se ha vuelto a enamorar, de un amor que me es imposible. Les cuento a mis amigos, que no quiero vivir, pues esto a mi me duele, cada día más y más. Tú eres como una estrella, difícil de alcanzar, no sé qué hacer para olvidar. Eres todo mi amor, que quisiera tener yo, se me escapa de las manos como gotas de agua. Tú eres como una estrella, difícil de alcanzar, no sé qué hacer para olvidar. Eres todo mi amor, que quisiera tener yo, se me escapa de las manos como gotas de agua. Música Y esto para ellos... A mis muchachitos yo les canto hoy, porque me critican sin tener razón. Dicen que no soy original, ni tampoco le canto al amor. Pero mi ritmo si es celestial, y para muestrado hasta un botón. Y aunque ellos hablen a mis espaldas, yo sigo siendo el consagrado. Y aunque me digan lo que me digan, también yo soy el consentido. Me vale, me vale, a mí me vale, me vale, me vale, me vale, me vale, gorro. A mi me vale, me vale, me vale, me vale gorro A mis muchachitos yo les canto hoy Porque me critican sin tener razón A mis muchachitos yo les canto hoy Porque me critican sin tener razón Dicen que no soy original Ni tampoco le canto al amor Pero mi ritmo es incelestial Y para muestras basta un botón Y aunque ellos hablen a mis espaldas Yo sigo siendo el consagrado Y aunque me digan lo que me digan También yo soy el consentido Me vale, me vale A mi me vale, me vale, me vale, me vale Me vale gorro, me vale, me vale A mi me vale, me vale, me vale, me vale gorro Y esto aquí se hizo Y aquí se quedó El ritmo Celestial ¿De quién, primo? Por amor sagrado Y ahora le voy a quitar los sabrosos de cuatro El telesocio El telesocio Me vale, me vale Me vale, me vale Me vale gorro, me vale, me vale A mí me vale, me vale, me vale, me vale, me vale Yo soy un gran marino, viejo lobo de mar Y tengo en cada puerto, mil mujeres para amar Andando en tierras extrañas, muchas veces me enferme Ya me rondaba la muerte, pero me le escapé Me enferme de la lepra, me reí de la fiebre Me enferme del estorluto y de cosas peores Para mi mala suerte, me enferme de algo extraño Y dicen los doctores, no tengo salvación Y no sé, cosa, de dónde agarré Ay, este horrible mal, que ya muy raro está Ay, no se piensan a gustar los hombres Los altos güeros y tripones Ay, no se piensan a gustar los hombres Pero mal los locutores Ay, no se piensan a gustar los hombres Los consagrados porque son bien hombres Ay, no se piensan a gustar los hombres Ay Oye, cinturita de gallina ¿Qué pasó, bichito raro? ¿Ya viste el ingeniero? Ay, qué guapo ¿Qué quieres? Ay, quiero, primo Pues llégale, todo tuyo, mi rey Yo soy un gran marino, viejo lobo de mar Y tengo en cada puerto, mil mujeres para amar Andando en tierras extrañas Muchas veces me enfermé Ya me rondaba el chupacabras Pero me le escape Me enfermé de la lepra Ay, me reí de la fiebre Me enfermé del estorluto Y de cosas peores Para mi mala suerte Me enfermé de algo extraño Y dicen los doctores No tengo salvación Y no sé ¿Qué cosa? ¿De dónde agarré? ¿Qué? Ay, este horrible mal Ay, ya muy raro está Ay, no se piensan a gustar los hombres Los yuca por los cabezones Ay, no se piensan a gustar los hombres Pero mal los promotores Ay, no se piensan a gustar los hombres Los de Tampico porque son bien hombres Ay, no se piensan a gustar los hombres Ay, no se piensan a gustar los hombres Ah, no se piensan a gustar los hombres Ay, no se piensan a gustar los hombres Oye, Cinturita Tú ya conoces este ritmo, ¿verdad? Ay, ese ritmo celestial ¿De quién? Ese ridmo celestial ¡Claro! Y no lo tomes como copia, eh Acuérdese que aquí se hizo Y aquí se queda Y ahora ¿Cómo quieres que yo dé amor? Si en mi vida no tuve calor Solo rencor Y la gente dice que no valgo nada Y sus padres dicen que no valgo nada A veces pienso que soy vagabundo Una oración Ah, 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 ah Música ¿Cómo quieres que yo dé amor? Si en mi vida no tuve calor Solo rencor ¿Cómo quieres que yo dé amor? ¿Cómo quieres que yo dé amor? ¿Cómo quieres que yo dé amor? ¡Vale! Gracias por ver el video. 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 No puedo, no puedo, no, a eso si no le hago yo, ese marciano tan raro, me hizo cambiar de color. No puedo, no puedo, no, a eso si no le hago yo, ese marciano tan raro, me hizo cambiar de color. No puedo, no puedo, no, a eso si no le hago yo, ese marciano tan raro, me hizo cambiar de color. ¡Atención mis soldaditos, que ya les llegó su teniente! ¡Atención mis soldaditos! Vamos todos a bailar. Ha nacido un nuevo baile, con el ritmo celestial. Es el paso del soldado, todo mundo goza ya. Es un baile muy bonito, es un baile muy bonito, es un baile muy bonito, y además original. El pasito del soldado, todos lo quieren bailar. El pasito del soldado, es el paso celestial. El pasito del soldado, todo mundo goza ya. El pasito del soldado, y además original. Ahora que muchachitos, ya se les quitó lo sabroso. Bueno, digo yo, ¿no? Pon un paso pa' delante, y dos pasos para atrás. Mueve muy bien la cintura, sin que pierdas el compás. El pasito del soldado, todo mundo goza ya. Es un baile muy bonito, y además original. El pasito del soldado, todo mundo goza ya. El pasito del soldado, y además original. El pasito del soldado, todos lo quieren bailar. El pasito del soldado, y además original. Atención mis muchachitos, blanco derecho. Ya, un, dos, un, dos. Les dije blanco derecho. Ay, perdón mi teniente, es que nosotros somos del franco izquierdo. Ah, si se les nota leguas muchachitos, pues tomen su chocolate. Un, dos, dos, dos sagrados. Esto sí es mío, primo. ¡Claro! Aguas, primo. Ella en el gorrón. Aguas, aguas. Aguas, lo que les voy a contar. Es la triste historia de un amigo singular. Todos lo conocen, le llaman el gorrón. Tiene mucha fama, y no es locutor. Si vamos a una fiesta, le gusta gorrear. Si vamos a un baile, le gusta tomar. Ya llegó la cuenta, ¿ahora quién va a pagar? Él no trae dinero, no le gusta trabajar. Gorrón, gorrón, te llaman a ti. Gorrón, gorrón, te dicen así. Gorrón, gorrón, te llaman a ti. Gorrón, gorrón, te dicen así. Aguas, aguas, aguas lo que les voy a contar Es la triste historia de un amigo singular Todos lo conocen, le llaman el gorrón Tiene mucha fama y no es locutor Si vamos a una fiesta, le gusta gorrear Si vamos a un baile, le gusta tomar Ya llegó la cuenta, ahora quien va a pagar El no trae dinero, le gusta trabajar Gorrón, gorrón, te llaman a ti Gorrón, gorrón, te dicen así Gorrón, gorrón, te llaman a ti Gorrón, gorrón, te dicen así Y esto va, todos los gorrones Cuidado, cuidado ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Yo solo quise querer, yo solo quise quererte Yo nada te pude dar, yo nada pude ofrecerte Solo quería tu vida, para vivirla contigo Quisiera darte mi vida, que la vivieras conmigo Quise motivar tu vida, quise motivar tu vientre Quise motivarte toda, quise motivarte siempre Quise con esos motivos, motivar un tiempo nuestro Y que motivo a motivo, se hace así un motivo nuevo Quiero que tú me desveles, quiero que tú me trasnoches Quiero que tú me hagas tuyo, quiero que tú me derroches Solo quería tu vida, para vivirla contigo Quisiera darte mi vida, que la vivieras conmigo Quise motivar tu vida, quise motivar tu vientre Quise motivarte toda, quise motivarte siempre Quise con esos motivos, motivar un tiempo nuestro Y que motivo a motivo, se hace así un motivo nuevo Quisiera darte mi vida, que la vivieras conmigo Quise motivar tu vida, quise motivar tu vientre Quise motivarte toda, quise motivarte siempre Quise con esos motivos, motivar un tiempo nuestro Y que motivo a motivo, se hace así un motivo nuevo Y que motivo a motivo, se hace así un motivo nuevo